PEGI 18 A Gandaur Así, este vil hechicero trama ahora lanzar un ataque Contra Rivendell Y unirse a las fuerzas de Sauron en el ataque a Rohan Y Gondor Explorador del Norte Maestro del Saber de Rivendell Campeón de Erebor Juntos, deberéis adentraros en las líneas enemigas Y descubrir sus oscuros planes De lo contrario La Tierra Media Estará perdida La Tierra Center A cercano de almacenar Si no es la Tierra No se me hagan Encontraros en la Tierra Encontraros en las líneas enemigas Contra los chicas Si no es la Tierra Encontraros en las líneas enemigas Encontraros en las líneas enemigas Sonido de Tierra Sonido de Tierra Gracias.